¿Sí? ¿Sí encontrarán fácilmente? Sí, Julián te envió el de nosotros, no sé, el de los vinos. Sí, sí, el de los vinos. Estaba bien. ¿Los demás cómo les fue encontrando el artículo? ¿Me hicieron la tarea? Sí, profe. Sí, encontramos. Bueno, ok. Vamos a empezar grupo por grupo. Si quieres, Jimena, que ya estabas hablando ahorita de una vez, nos cuentas qué artículo encontró tu grupo. ¿Qué encontró tu grupo? Bueno, el de nosotros es para hallar las concentraciones de platín y rodio en diferentes tipos de vinos. O sea, ya sean vinos tintos, blancos. Y utilizaban dos técnicas de voltametría, que una es la voltametría de pulso diferencial y la otra es la voltametría de separación por absorción. Eso fue lo que encontramos en general. Listo. Bien, Jimena. Entonces, ya tenemos la determinación de concentraciones de, ¿era rodio y qué más? ¿Platina? ¿Cuál era? Sí, señor. Sí, señor. ¿Rodio y platina? Bueno, en diferentes muestras de vino. ¿Listo? Entonces, mediante técnicas voltamperométricas. Entonces, aquí voy anotando eso. Voy anotando cuál tiene cada grupo. Entonces, Jimena está con Julián, con Juan Diego y Gerald. ¿Y alguien más? No, señor. Con los cuatro, bien. Entonces, tienen vino. Con voltametría para rodio y para platina. Listo. ¿Qué otro grupo hizo la tarea? Profe, nosotros tenemos uno que se llama validación del método voltamétrico para la determinación de residuos de paracuat aplicado en cultivos de papa. Y se usa voltametría de onda cuadrada. Listo. Para cuadra en papa, con voltametría de onda cuadrada. Eso es de Angie, Paula, Andrea, de Vina, de ¿quién más? Valentina y Méndez. ¿Profe? Sí, listo. Entonces, este grupo ya. ¿Profe? Pues, nosotros encontramos este, no sé si nos sirva, es la aplicación de técnicas voltamperométricas con electrodos semigraficados a la especiación de metales pesados en muestras naturales. Pues, sí podría, yo creo que sí funciona. Yo creo que sí podría funcionar. Entonces, muestras naturales, muestras naturales con electrodos, ¿electrodos de qué? ¿Grafiteados? Serigrafi... Serigrafilados. Serigrafiados. Serigrafiados, sí. Ok, para metales pesados. Listo. Bien, entonces, el grupo de Michelle, ¿estás con quién? Con José Cabrejo, Laura. ¿Paredes y quién? ¿Es el mismo grupo de laboratorio? Sí. Yacer y Karen. ¿Karen Aguancha? Sí. O sea, son cinco. Bien, listo. ¿Qué otro grupo, chicos? Faltaría el grupo de... Creo que solo falta el grupo de José Luis, de Paula, de Hospitia y de Ivonne. Profesor, una pregunta. Dime Angie, Paula Andrea. ¿Cuando uno no puede asistir a estas clases, les pone en falla? Depende. ¿De qué? De si es justificado o no. Bueno. Paula, cuéntanos de qué se trata el artículo. El grupo de ustedes, ¿qué? Paula, Ivonne. José Luis Gutiérrez. No, no le pongo nada. ¿Por qué no habla de él? ¿Por qué no habla de él? ¿Por qué no habla de él? Abre el micrófono. Abre, yo te abro el micrófono. Profe. Ya, te escucho. Ya lo cerraste otra vez. Ah, bueno. El de nosotros es como determinación de trazas de cromo en aguas residuales mediante voltometría lineal. ¿Sí sirve? Sí, sí. Y voltometría cíclica. Ok. Bien. Listo, chicos. Entonces, pónganle cuidado. Pónganle cuidado a lo que vamos a hacer hoy. El día de hoy vamos a desarrollar un taller a partir de esos documentos que ustedes me acaban de nombrar. ¿De qué se trata el taller? Este taller lo que va a hacer cada grupo es que va a construir una matriz en Excel, una matriz en Excel en el que se identifique lo siguiente. Entonces, en la primera casilla ustedes ponen nombre del artículo. Entonces, ponen nombre del artículo, va a ser lo primero, tal cual les aparece. Entonces, solo es copiar y pegar el nombre del artículo. ¿Listo? Entonces, nombre del artículo. Los segundos son autores. ¿Listo? Autores. Lo tercero va a ser la institución. O sea, si es de alguna universidad o de algún, o de dónde, si no entienden, de algún instituto de investigación, de dónde es. A eso se refiere la institución. Luego de eso, ustedes me van a decir, nombre del artículo, autores e institución, el año, listo, el año en el que se escribió esto y la revista. La revista en la que fue publicado o si no, si no fue, si no es un artículo publicado en una revista y es un documento de tesis, pues me dicen, en revista me ponen documento de tesis de pregrado de tal carrera o lo que sea, o de posgrado de tal carrera. ¿Bien? Entonces, después de esto, lo que van a hacer ustedes es identificar el tipo de voltametría. ¿Listo? Entonces, algunos tienen onda cuadrada. Ustedes ya saben qué tipo de voltametría tienen. Seguramente eso ya lo pudieron identificar. ¿Bien? El tipo de voltametría. Luego de eso, lo que van a identificar son los electrodos. ¿Listo? Entonces, en los electrodos, pues obviamente tienen que identificar el electrodo de referencia, el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar o contraelectrodo. ¡Ay! Lo escribí. Esto que es que solamente hay bueno. Ah, es que le estoy escribiendo solo hay bueno. ¿Por qué? Está bien, esto es lo que. ¿Ven que es que les estoy escribiendo lo que debe llevar eso? Aquí en el chat para que, para que lo tengan en cuenta y pues no, no se les olvide nada. ¿Qué tipo de voltametría? Los electrodos. Necesito electrodo de trabajo, electrodo auxiliar y electrodo de referencia. Entonces, me nombran cada uno de esos. ¿Cuál fue? Y pueden poner una columna adicional que diga como observaciones. Entonces, por ejemplo, el electrodo de trabajo. Entonces, si el electrodo de trabajo fue, digamos, de película de oro. Entonces, ahí dicen, fue un electrodo de película de oro. Pero entonces, el tamaño fue de tanto. El diámetro fue de tanto. ¿Me entienden? O sea, si tienen aún más detalles que puedan aportar, lo pueden poner en observaciones. O pueden decir, no, se utilizaron dos electrodos. Un electrodo para medir tal cosa. Pero es porque hay algunos que tienen, que no solamente tienen un contaminante, sino tienen dos. Por ejemplo, en el caso del grupo de Jimena. Ellos tienen rhodio y tienen platino. Puede ser que para el rhodio hayan utilizado un electrodo y para el platino otro. Puede ser. Por ejemplo, para el que me dijeron que tenían metales pesados. Seguramente, en ese artículo, utilizaron más de un electrodo de trabajo. Entonces, ahí ustedes aclaran, pues, que se utilizó el electrodo de trabajo tal para hallar tal cosa. Y el electrodo de trabajo tal para utilizar tal cosa. En ese orden de ideas, también es importante que ustedes me digan cuál fue el electrolito soporte. ¿Listo? ¿Cuál fue el electrolito soporte? Entonces, si fue en ácido nítrico, si fue en ácido perclórico, si fue, cuál fue el electrolito soporte en ácido sulfúrico. De pronto, de pronto, no sé por qué, no conozco los artículos. Creo que solo he leído el de Paracuat. Es probable que en algunos de esos les salga a ustedes un electrolito soporte que se llama una solución Britton-Robinson. ¿Listo? Si les sale eso, explíquenme ahí mismo qué es la solución Britton-Robinson. Cómo se hace esa solución Britton-Robinson en caso de que tengan ese electrolito soporte. Además de eso, ¿qué se quería cuantificar? ¿Qué se quería cuantificar? ¿Listo? ¿Qué se quería cuantificar? Entonces, por ejemplo, para el caso del grupo de Jimena, vuelvo al mismo, o para el grupo de La Papa, ¿qué se quería cuantificar para Cuat? ¿Listo? O sea, ¿cuál era el contaminante que se quería? A veces puede ser uno, a veces pueden ser varios. Lo mismo es de los metales pesados. ¿Qué metales pesados fueron? Cromo, mercurio, plomo, arsénico. ¿Cuáles? ¿Cuáles metales pesados? ¿Y en muestras de qué? ¿En muestras? ¿En qué tipo de muestras? ¿En qué tipo de muestras? Entonces, ¿en qué tipo de muestras se quiere decir? Por ejemplo, en el de Jimena, en vinos, en el de Paracuat, en la papa, en el otro, en las aguas residuales. ¿Me entienden? Por ejemplo, el nombre que me decía Ivonne, que era en muestras naturales. No mentiras, fue el de Michel, en muestras naturales. ¿Qué quiere decir muestras naturales? O sea, ¿fue en el suelo? ¿Fue en el agua? ¿En qué fue? ¿Me entienden? Entonces, ¿en qué tipo de muestras? Y lo otro que me tienen que ver es, en la metodología, ¿cómo hicieron para realizar la cuantificación? O sea, si usaron curva de calibración, o si usaron adición patrón. ¿Listo? ¿Recuerdan que vimos ambas? Si hicieron curva de calibración y si hicieron adición patrón. El siguiente ítem va a ser el tratamiento que se le dio a la muestra. Tratamiento de la muestra. Entonces, ¿dónde consiguen eso del tratamiento de la muestra? Pues seguramente en la metodología. Entonces, ahí les voy a decir, la muestra se hizo de tal y tal forma, la pasamos, la filtramos, o le hicimos tal cosa, o le agregamos tal otro compuesto. ¿Sí? ¿Me entienden? Es como cómo se trató la muestra como tal. Y al final, entonces, como unos resultados. Entonces, como los resultados más importantes, ¿me entienden? O sea, digamos como, por ejemplo, ¿cuál vino es el que presentó mayor cantidad de, mayor concentración de rodis? ¿Cuál es la concentración de Paracuat en la papa? ¿Listo? Entonces, los resultados. Cuando hablen de contaminante, ¿listo? Cuando hablen del, 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 qué se quería, qué se quería cuantificar, o sea, de cuál fue el contaminante, también me hablan de por qué ese contaminante. Es decir, que cuál es el riesgo de ese contaminante. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de Paracuat? Y de dónde sale el Paracuat. O sea, Paracuat se usa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el rodio y el platino. ¿Qué, qué, qué implica el vines tiene el rodio y el platino sobre, sobre, sobre la salud? O sea, ¿qué pasa si, si nosotros tomamos un vino con rodio y el platino? ¿Listo? ¿Me entienden? Ya está ahí. Y, por último, me ponen los integrantes. ¿Listo? O sea, que eso solamente lo va a subir uno por grupo. Solamente lo va a subir uno por grupo. Bien, ¿tienen preguntas de eso? ¿Es claro lo que tienen que hacer? Sí, profe, ¿para cuándo? ¿Para hoy? ¿Para ya? ¿Profe, para allá? ¿Para dónde lo descubrimos? ¿Qué? ¿Profe, para allá? Pero tienen una hora, tienen más de una hora y son como de a cuatro o cinco. Sí, lloran. Es para allá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente yo voy a estar pendiente por si se les va generando dudas. Y lo primero que vamos a hacer es, en el aula virtual les voy a dejar un espacio que dice bases de datos. Entonces, ahí lo único que tienen que hacer es poner el link, el link, escuchen bien, no el PDF, el link de el artículo. O sea, para que todos lo podamos consultar. ¿Listo? El link del artículo. Y ahí mismo les voy a abrir el lugar en el aula virtual de una vez. Les voy a abrir para que suban el Excel. ¿Listo, chicos? ¿Tienen dudas de lo que tienen que hacer? No, señor. Listo, chicos. Entonces, no les quito más tiempo para que puedan ponerse a hacer eso en este momento. Distribúyanse y verán qué les va a rendir. Paula, dime antes de que se corte. No, pero... Ah, bueno. Listo, chicos. Entonces, así quedamos. Cualquier vaina me está navegando ahí. Puede ser mediante Julián o mediante Angie. Me pueden escribir esto. Creo que Cabreo también tiene mi...